La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos. Nos da mucha alegría recibirlos en la Casa de Dios para la celebración eucarística correspondiente al decimocuarto domingo del tiempo ordinario, después de que el domingo pasado recibiéramos el llamado de Dios a una misión en su proyecto de salvación. Hoy nos envía a llevar esa buena nueva de salvación a aquellos que aún no lo conocen, dispuestos a ser obreros del Señor en su viña. Comenzamos esta Santa Eucaristía. Todos de pie, por favor, para recibir al presbítero Jean Carlos Yepes, quien preside esta Santa Eucaristía. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti, a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos este décimo cuarto domingo del tiempo ordinario, y con ello también todas las intenciones que recibimos en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Obrámosle por la paz en Jerusalén, en Venezuela y el mundo, por la salud de todos los enfermos, de manera especial Silvia Rojas, por la conversión y salvación de la familia Robles Pulido, Gleivis y Coromoto Gil Pernilla, por el eterno descanso del Padre Stephen Hartney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor José Julián Ensegurola, orámosle por el alma de Omar Antonio Gámez Chacón, Juan Alberto Gámez Chacón, Andrés Antonio Milán Mujica, y Pablo Alcántara Herrera. Y por todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Venezuela el día de ayer cumplía 123 años de ser consagrada como la República del Santísimo Sacramento del Altar. La única República en América que tiene este título, y hay que hacer honor también acerca de este nombre, el título como República de Venezuela. Oramos también para que Jesús sea el Rey de Reyes de esta nación. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios. Y decimos todos, yo confieso ante Dios el Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios el Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Bendicamos a la Trinidad diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio de la muerte de Tu Hijo, has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría, y después en el cielo de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a que comulguemos ahora con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que nos quiere decir el Señor. Primera lectura. lectura del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén. Gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría, todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos, y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien su madre consuela. Así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto, se alegrará su corazón, y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables. Las obras del Señor son admirables. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en juto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me glorie en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios, queremos de ahora en adelante que nadie me ponga más obstáculos porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Amén. 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 Aleluya, 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 Aleluya. A Cristo Jesús, al Hijo de David, Aleluya, 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 Aleluya. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. portable, aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores poco, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá, quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario, no anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, cubren a los enfermos, que haya y díganle, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alegrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Queridos hermanos, meditamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, dice el apóstol Pablo. Y siempre trato de repetir esto, porque la palabra de Dios es aquella que nos da la paz, la tranquilidad, la serenidad. Nos cuida también hasta nuestra dimensión mental, nuestra dimensión espiritual. Es la palabra de Dios que inunda nuestros corazones, y de lo que nosotros recibimos de esa palabra, pues la vamos dando con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar. Imagínense ustedes las personas que tienen un recurso literario completo, una lista completa de gramática, de puras groserías. Leen palabra de Dios, ¿verdad? Eso sí leen para arriba y para abajo la palabra de Dios. Pues no. Una persona que está repitiendo siempre groserías, porque no lee palabra de Dios. O será mucho divorcio entre lo que lee y lo que habla. Porque nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de todo lo que nosotros recibimos de la palabra, de las lecturas, de lo que leemos, de lo que escuchamos, lo reproduce también nuestras palabras. Habla con Lucio, por favor. Queridos hermanos, entonces, no perdamos la paz. Vamos a pedirle la paz al Espíritu de Dios, al Espíritu de Consuelo, que lo hemos recibido desde el día del bautismo. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos, el fuego de tu amor, envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo. De temor de Dios, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bueno, el evangelio que escuchamos en el día de hoy, que es el evangelio del apóstol Lucas, el evangelista Lucas, el capítulo 10, que va del versículo del 1 al 12, y luego se toma los versículos del 17 al 20. Porque Jesús habla y les da un itinerario a aquellos discípulos que han sido enviados. ¿Y por qué han sido enviados? Porque quiere Jesús que el reino de Dios se instaure en la tierra. Es algo así, semejante al mandato originario que recibieron nuestros primeros padres. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuál fue el primer mandato originario? Ni siquiera que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿no? Hay un mandato originario, un querer principal de Dios para la humanidad. Que vayan a toda la tierra, que se multipliquen y sean fecundos. Desde allá, entonces tenemos esa expresión desde el libro del Génesis. Ahora en el evangelio de San Lucas, tenemos también ese querer y ese sentir. Atención acá, a los de allá atrás. Queremos, tenemos, tiene Jesús ese sentir y ese querer. Que la palabra de Dios se expanda por toda la tierra y que sea fecunda también de la palabra de Dios. No sé si ustedes sienten esta comparación y esta semejanza, ¿no? Ya no solamente que la humanidad llene toda la tierra, sino que la palabra de Dios cunda toda la tierra. Ese es uno de los mandatos que quiere Jesús. Entonces, por eso dice, bueno, vamos a enviar, puede ser 72, aún más, ahora con todos los bautizados. Todos ustedes son bautizados, ¿verdad? Por eso venimos aquí a la Eucaristía, para seguir fructificando lo que hemos recibido. Todos los que están aquí, entonces, dice Jesús, bueno, se van de dos en dos. Vayan, de dos en dos. Pero les da un itinerario. Pero ese itinerario no es lo que tienen que llevar. Recuerden que en la maleta que ustedes van a llevar, tienen que llevar chihuiz, tienen que llevar pan para el sándwich. Recuerden que tienen que llevar también el paño, la cobija y todo lo de la lencería, ¿no? Recuerden. Jesús no dice eso. ¿Qué dice Jesús? Dice más bien, no. Dicen, no lleven dinero. ¿Qué más dice? Ni morral, ni sandalias. Ni dinero, ni morral, ni sandalias. ¿Cómo es eso que un misionero que se va a ir, no lleve ni plata, ni morral, ni sandalias? O sea, a la deriva. Que vayan a la casa y entonces que le presten el paño, el jabón, el champú, el cepillo de dientes. ¿Cómo es eso? Porque Jesús nos invita, no tanto en esta expresión tan literaria, sino a ir holgados, libres, ligeros. Porque es que cuando nos llenamos de tantas cosas, no dejamos actuar al Espíritu Santo. Entonces queremos tener, y esa es la tentación en gran parte en los retiros, talleres, ¿no? Quienes han asistido retiros, talleres, convivencias, que eso tienen todo cronometrado, ¿no? Siete y cinco de la mañana, desayuno. Siete y treinta de la mañana, levantada de las mesas, lavada de platos. Siete y cuarenta y cinco, cepillada de dientes para ir al salón del taller. Entonces, no dejamos actuar el Espíritu Santo cuando tenemos todo eso cronometrado. Entonces, gente tan ortodoxa tiene una vida que uno, ciertamente hay que hacerse un horario, es verdad. Pero, Dios mío, una cosa es hacerse el horario, otra cosa pegarse al horario y al tiempo, que es invento del ser humano, al tiempo, que a la acción del Espíritu Santo. Entonces, la señora que está allá está más pendiente del reloj que la experiencia espiritual. Está más pendiente de lo que pueda suceder ahí que de lo de la palabra de Dios. Hay que dejar actuar al Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que quiere decir Jesús, no lleven dinero, no lleven ni morral, ni sandalias. Cuando van de misión, es sean libres, vayan libres, ligeros. Tanta gente que dice, no es que nosotros no podemos evangelizar porque nos hace falta Biblias, nos hace falta el vehículo, no hay gasolina, no hay transporte, no hay plata para la comida. Porque para alimentar a tanta gente, tantos misioneros, no están creyendo en la acción del Espíritu Santo. Para los que se les pueda olvidar, Lucas capítulo 10, allí está. La segunda cosa que le dice Jesús a los discípulos, es esto que debemos hacer todos nosotros, hermanos. Y es que cuando vayan a entrar a una casa, que hay que decir, ¿qué hubo vecina? ¿Cómo está? Mire, ya tienen preparado el tinto. Hay que decir, ¿qué? La paz esté en esta casa. ¿Pero cuál paz? ¿La de quién? La de Dios. La paz de Dios esté en esta casa. Doris, ¿cuántas veces nosotros hemos impedido la bendición para nuestros familiares o nuestros amigos? Porque llegamos intranquilos y no le damos la paz. Es que esta palabra, escuchen bien, queridos hermanos. Esta palabra, cuando dice el Señor, cuando vayan a entrar, digan, la paz de Dios esté en esta casa. Acompañada de una promesa. Escuchen, dice, que la paz reine, la paz de Dios reine en esta casa. Y si allí, en esa casa, hay gente amante de la paz, la paz de Dios quedará con ellos. O sea, ustedes, no sé, pero ustedes se liberan. Yo deseo la paz y si hay paz en esa casa, pues queda la paz de Dios. Hay gente que ni siquiera tiene necesidad de hablar solamente con la impaciencia de ellos o con su ser y su estar. Ya hay intranquilidad. Llegan a la casa de uno y, ¿qué quieres? Entonces arman problemas y empiezan a echar chismes y a contarse que la telenovela de las dos de la tarde por Benevisión, que eso está bueno, que eso, mire lo que le pasó a Lupita. Mire, cuando a mí viene gente a mi casa, traerme problemas, intranquilos, a robarme la paz, yo digo, bueno, señor, agarrando la maletica y se me va yendo porque esta casa es casa de paz, de tranquilidad. Entonces, hermanos, no le robemos la paz a los demás y no le robemos tampoco la bendición. Entonces, ¿cuál va a ser? A la luz de la palabra de Dios, esto yo ya lo hago. A la luz de la palabra de Dios, ¿qué vamos a decir cuando vayamos a visitar a nuestros amigos, a nuestros familiares? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo? Le volvió loco, le van a decir seguramente, se metió evangélico, seguramente, yo creo, fueron a la carpa, ¿no? No, esto es de nosotros, mire esta palabra de Dios y es palabra del Señor, es de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a decir? La paz de Dios esté en esta casa. Les voy a poner una cámara ahí a ver qué tal les va. Entonces, a la gente donde ustedes vayan a visitar, si son gente amante de la paz, la paz de Dios va a quedar allí. Pero si están haciendo brujería, se están cortando las trompas, que empezaron a promover el aborto y la unión igualitaria, ahí no hay gente de paz. Pues la paz fácilmente se va. Eso es. Usted puede decir, Dios te bendiga, Dios te conceda la paz, pero si en esa casa ni se limpia, ni se barre, tienen una herradura allí de que con la sábila y con un imán que para atrapar energías, y incienso de esos que venden cementerios en cada esquina, ahí no va a haber paz. Va a haber paz cuando alguien ame la verdadera paz. Y la verdadera paz es la que da Dios. Dice Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz del mundo no se la doy yo. Yo les doy la verdadera paz. Y una tercera cosa, que por eso a Jesús lo trataban, porque a Jesús dice la palabra del Señor, narran los evangelistas, que a Jesús le decían que era, que le gustaba el trago, que era comelón. Decían que era loco, tragón, nichoso. Eso yo lo digo, lo dice la palabra. Los cuatro evangelios, si quieres, échense en una leída bien buena allí. Entonces Jesús dice, bueno, a la casa donde vayan a visitar, ¿no? Y misionar, por supuesto, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Y el salario de todo misionero es, comita aunque sea, ¿no? Esta es la palabra de Dios, pero cada uno es la palabra de Dios, ni el pescadito, ni el arrocito, ni nada. Es un poquitico, ¿no? Entonces, coman y beban todo lo que le vayan a dar. Entonces, el misionero no es ni el padre, ni la religiosa, ni los misioneros de la paz, son todos nosotros. Todos los bautizados tenemos esta potestad de ser misioneros. Ah, pero es difícil ser misionero en casa. Es difícil desear la paz de Dios que reina en la propia casa. Cuando a las cinco y media de la mañana que se levantan, hacen la guerrilla, piensan que usted no se ha levantado y le echan agua al pobre muchacho para que se levante a las cinco y media y empiezan a pegar el grito del perro, el gato, el pájaro, el loro, empiezan a gritar y eso. La guerrilla. No, pues nos va mejor en Ucrania que en la casa donde arman todo ese problema. La misión es desde nuestro hogar. Mire, la mayor excusa de los católicos, y esto ya lo he repetido, pero hay que volverlo a repetir, es de que como el señor ahorita llega a la casa y entonces empieza a decir malas palabras y empieza a tirar los platos y a pelear con el hijo o con la hija, entonces van a decir, vio, por eso es que yo no voy a misa. Igualitico que fue, regresó. No hay cambio. ¿Verdad que es difícil ser misionero en su propia casa? Desear la paz cuando encuentran la cama desordenada, los platos todos sucios. Eso sí es difícil. Entonces, padre, hay que quedarse callado. No, pero una cosa es corregir y otra cosa es armar la guerra entre Rusia y Ucrania en la casa. Escuchen bien lo que dice al final. El señor dice que nos ha dado potestad a cada uno de nosotros para aplastar serpientes, escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo. Para ustedes, señor bautizado, ¿qué nos ha dado el señor? La capacidad y el poder para aplastar. ¿Ustedes vinieron a misa? ¿Qué nos ha dado el señor? Para aplastar. ¿Qué más? Y para vencer la fuerza del enemigo. Ni tanto el enemigo, la fuerza del enemigo. ¿Qué hace un bautizado y un sacerdote? Porque también conozco a veces, Dios mío. Y ojalá el señor no me permita caer en eso. Que se levantan a las siete de la mañana. A las cuatro de la tarde, se meten en su cuarto, se empijaman y le ponen a ver televisión. Porque hay que descansar para el siguiente día. Y vuelve el siguiente día. Siete de la mañana se levantan. Cuatro de la tarde se empijaman. A verte le dicen. ¿Cómo va a vencer la fuerza del enemigo con esa rutina? Dice el señor. He visto caer como un rayo al demonio. Pues caído como el rayo al demonio, pero al televisor del pobre gente que dice. O sea, no hay frutos en su bautismo. Todos rezagados y ensimismados entre ellos. Hay que salir. Salir de nosotros mismos. Empezamos a salir cuando empezamos a compartir en comunidad, en casa, cuando empezamos a compartir en comunidad, con nuestra institución, en nuestro trabajo. Entonces el señor nos va a dar aún más la fuerza. Y vamos entonces a regresar con alegría ante el señor. Señor, hemos visto cómo se someten los demonios. Porque actuamos en el nombre del señor. Entonces, compromiso, queridos hermanos. ¿Qué van a hacer a partir de mañana cuando lleguen a su institución, a su trabajo, a su casa? Sí, con esa alegría. Pues así vamos a tener la alegría y la paz verdadera. La paz. ¿Cómo vamos a saludar que se sienta? La paz del señor esté en esta casa. Y entonces si hay agentes de paz en esa casa, quedar allí. Amén. Con esta confianza y seguridad, nos ponemos de pie para profesar las verdades de nuestra fe diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la recepción de la carne, y en la vida de la hermana. Pidamos al Señor Todopoderoso que escuche nuestras súplicas. Decimos con confianza, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, para que Cristo, alimento cotidiano, sea fuente continua de fortaleza ante la tarea de gobernar la Iglesia de Dios, promotora y garante de la paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que gobiernan los pueblos, para que piensen en el bienestar de todos los hombres y mujeres, y no sólo en unos pocos, en los más poderosos o ricos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las personas y movimientos apostólicos que se consagran a la adoración y propagación de la devoción del Santísimo Sacramento, para que el Señor les asista en su cometido, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestro país, Venezuela, consagrado al Santísimo Sacramento del altar, para que, recordando esta semana, un aniversario más de su independencia, siga siendo una llama de democracia y auténticos valores de justicia y de paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que nos hemos reunido para celebrar esta Eucaristía, para que vivamos alegres trabajando por nuestra fidelidad al Evangelio, intentando tener un mismo pensar y un mismo sentir, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, de bondad, de todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Acógelas en tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor, presentamos también nuestras vidas y nuestras ofrendas. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, siempre y en todo lugar. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Dios da, oh sana sana en el cielo. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe si pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario su obispo auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección omar juan alberto andrés pablo magdalena y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como somos hermanos de jesús y creemos en sus palabras podemos decir la oración que él nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes cantamos el cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo y aquí está el cordero de dios el que quita el pecado del mundo y aquí está el cordero de dios el que quita el pecado del mundo ubriese mi casa una palabra tuya bastará para sanarme un no un Gracias. Si tú eres la luz que todo lo ilumina, haz que sea luz para iluminar como tú. Muéstrame el camino que conduce a la vida y conviérteme en la senda de los que andan perdidos. Y enciende en mí un fuego que arda sin descanso por consumirse en ti y ser uno solo contigo. Y elévame hasta el cielo donde no exista el tiempo para estar eternamente contigo. Voy a amarte, aunque sea pequeño, aunque nada tenga. Quiero darme a ti por los demás y seré tu instrumento, ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad como tú. Como tú. Como tú. Entraré en la senda del silencio. Te entrego a ti mi vida para dar nueva vida a los que estén muriendo lejos de tu amor, Señor. Y aún sin nada en las manos, sabré que todo poseo. Porque vives en mí y yo en ti. Quiero amarte, aunque sea pequeño, aunque nada tenga. Tenga, quiero darme a ti por los demás y ser tu instrumento, ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad como tú. Como tú. Como tú. Le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por llamarnos a la santidad, por toda su providencia que nos acompaña día tras día, por el calor de hogar, los alimentos que llegan a nuestra mesa, por esto y por muchas cosas más decimos, gracias, Señor, gracias. Oremos. Dios omnipotente y eterno que nos has alimentado con el sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, les invito a que adoremos por unos minutos a Jesús sacramentado y renovemos ante el altar del Señor esta consagración al Santísimo Sacramento como una república que está consagrada a Él. Haciendo un análisis personal también y como sacerdote, he visto que Venezuela, bueno, ha sido golpeado por muchísimo tiempo en una crisis social, cultural, moral, espiritual. Y esto es porque está consagrada a Dios. Si esto estuviese consagrado al demonio o al mundo, eso, dijo, ya está, dirá del demonio, esto ya es mío, bueno, no importa. Pero viene por Venezuela. Pero el Señor nos ha dado poder para aplastar serpientes, escorpiones y vencer la fuerza del enemigo. Y si usted lo cree y nosotros lo creemos, así va a ser. Porque creemos en la palabra de Dios. Entonces, les invito a que adoremos a Jesús en este momento, por unos segundos, unos minutos también, y renovemos nuestra consagración. Gracias. 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 Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Por la salud del Papa Francisco, por su pronta recuperación, por sus intenciones para la instauración del reino de Dios aquí en el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros de tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por las intenciones de nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto y la de todos los sacerdotes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros de tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros de tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor Jesús, te adoramos junto a todas las personas que te adoran en todos los templos, capillas, parroquias en el mundo. Queremos que nuestras almas sean eucarísticas y adoradoras perpetuas, adorándote en espíritu y verdad. Queremos repetir esta consagración que Venezuela la ha hecho desde hace más de 120 años a ti, Jesús, en el Santísimo Sacramento. Ustedes quienes están en casa, quienes estamos aquí en casa de oración, Virgen María de Jerusalén, hacemos esta oración en silencio mientras yo la digo. Soberano Señor del universo y Redentor del mundo, Clementísimo Jesús, que por un prodigio inenarrable de tu caridad, te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos. Señor Jesús, aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y de la tierra, nuestro único Rey y Dominador Santísimo, a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios y a quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro Dios y no tendremos otro alguno delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria Venezuela. Muchos te hemos ofendido y como el hijo pródigo hemos disipado los desórdenes de tu herencia. Perdónanos que ya volvemos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos. Recíbenos, Salvador nuestro, y concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico. Levanta bien alto tu trono en nuestra república, a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra, de distinción inapreciable, el llamarnos la república del Santísimo Sacramento. Te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos, cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos, nos recibas, que no nos deseches y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación, mientras Venezuela exista, para que jamás la apartes de tu sagrado corazón, que así sea, para nuestra vida del tiempo y después, por los siglos de los siglos. Amén. Que viva Jesús hostia. Recibimos ahora la bendición con el Santísimo Sacramento del altar. Amén. 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 Como ya recibimos la bendición con el Santísimo Sacramento del altar, le cantamos a nuestra Madre del Cielo diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Un fuerte aplauso para la Madre. Pueden ir en paz. Que todos pasen una feliz semana en el Señor. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oración a San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.